Saluda Roxana Webb y vamos a iniciar con las noticias. Abordamos a uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sobre la cantidad de salvadoreños en el exterior que están aptos para emitir el voto en 2024, así como la empresa que estará a cargo de este proceso. Más de 653 mil salvadoreños en el exterior son aptos para ejercer el sufragio el próximo año, de los cuales el 97% reside en Estados Unidos y se estima que 200 mil con nacionales lo hagan de manera electrónica presencial y más de 647 mil lo emitan por internet. Para quienes lo hagan por este último mecanismo podrán realizarlo 30 días antes de las elecciones. Que las personas que voten por internet para la elección de presidente y vicepresidente de la república como es solo una circunscripción, viene para el partido que la persona decida votar. En el caso para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, a aquellos salvadoreños que voten por internet, ese voto va a venir dirigido a los diputados de la circunscripción de San Salvador. El otro sistema de votación es el sistema de votación presencial. Consiste en que aquellos salvadoreños que residen en el exterior y que su documento de identidad vigente o vencido tenga dirección en el país, ellos van a tener que acudir a un centro de votación que para tales fines va a establecer el Tribunal Supremo Electoral. Segundo, ellos van a votar solo el día de las elecciones. Y tercero, el voto que ellos emitan en el extranjero va a venir para la circunscripción del departamento, para los diputados de la circunscripción del departamento de donde ellos tienen la dirección. La empresa española Intra es la que estará a cargo de este proceso de votación. Ese va a ser el trabajo que la empresa va a garantizar, implementar ese sistema, levantar toda esa tecnología que se requiere, no solo para transparentar el voto desde el exterior, sino que para facilitar el voto desde el exterior para nuestros compatriotas. Creo que es un reto, es una responsabilidad muy grande que esta empresa va a tener. Orellana detalló que se tiene una comisión encargada del proceso de fiscalización de los partidos políticos y no descartó se presente una propuesta para implementar un nuevo mecanismo para que los institutos presenten su estado financiero. Hay una comisión que se ha nombrado que es presidida por una magistrada compañera del organismo colegiado, que es la que le está dando seguimiento, la que está solicitando todo este tipo de información a los diferentes partidos políticos y paulatinamente se nos va informando al pleno cómo va el desarrollo de la fiscalización de los partidos. El ente colegiado por ahora también analiza solicitudes de ciudadanos por presunta campaña adelantada. Estamos identificándolas nosotros, estamos analizando cada una de ellas para iniciar con el proceso de la sanción correspondiente y estamos también valorando de alguna u otra manera una reunión después de concluidas las elecciones internas de los partidos políticos para hacerles conciencia también de la obligación de que tienen que sujetarse a lo que la ley establece. El inicio de la campaña política para los aspirantes a la presidencia de la república es cuatro meses antes de las elecciones, mientras que para las diputaciones de la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano es dos meses antes y para consejos municipales un mes antes de los comicios. Este es un informe de Marcela Rivera. El partido Nuevas Ideas finalizó con su proceso de empadronamiento de afiliados que podrán participar en las elecciones internas que se realizarán este próximo 9 de julio. El Instituto Político mantuvo activo el proceso de inscripción desde el 20 de junio y finalizó el 2 de julio, aunque no se precisó la cantidad total de personas que participaron en la convocatoria. ¡Gracias!